los buenos. A ver, vamos a escuchar a López Obrador y sus declaraciones hacia Carmen Aristegui. Que pongan atención. Yo hice un comentario y le digo, pues tengan cuidado, porque no es así, lo de Carmen. No, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir eso? Ofendidos y me quieren y yo los quiero muchísimo, pero no, era muy venerada. Muy bien, el señor español, ahí está la señora, muy luchadoras de Guadalajara, pero muchísima gente así. Y no, 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 o sea, a la hora de las definiciones, se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador, todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora hasta Denise y el señor Aguayo, el señor Aguayo, ese es su equipo, todos en contra. Ajá, pues ahí estaba, como analista, experto, imparcial, el presidente del INE, el que está ahora. Y ahí poco a poco, pues se fue sabiendo, porque van enseñando el cobre. Y bueno, aquí es un extracto, por cierto, que comparto desde la página de, bueno, mejor dicho, del Twitter de Alfredo Lecona. Muchas gracias, Alfredo Lecona, por tomarse la molestia de compartir. Ahora vamos a escuchar a Carmen Aristegui. No hay ningún problema de compartir este extracto, lo sacamos de Twitter. Obviamente no lo estamos sacando directamente de su programa. Ahorita vamos a escuchar lo que le contesta a Carmen sobre estas lamentables declaraciones de López Obrador hacia ella, porque no solamente es hacia ella, sino también hacia los periodistas. Y todo lo que hacemos y decimos naturalmente está bajo la lupa de las personas que amablemente siguen nuestros programas. Ese es un tema. Pero otro tema, y es el que subrayo esta mañana de viernes, es que el presidente de un país, en este caso el de México, pues decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir, como lo hace, en este caso me refiero a mi persona. Porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona. Y pues me queda clarísimo, cada vez más, el presidente dice cosas que tienen un solo propósito, dañar. Dañar en lo que es más importante para una periodista. Dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad. Y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de lo que significa. Bueno, ahí vemos a otros presidentes de otros lugares que son espeluznantes sus conductas en relación a los medios, a los periodistas y demás cuestiones. Ya no hago aquí la lista de personajes que sí paran los pelos para efectos de este tema, que al final de cuentas forma parte de la revisión de lo que sucede con nuestras democracias, democracias tan imperfectas como la nuestra, que podemos ver cosas como las que vemos. Nosotros estamos en un tránsito pues delicado, difícil, en donde al final de cuentas, en mi opinión, el trabajo de los periodistas es una cosa importante en las democracias. Puede resultar odioso, puede resultar antipático, puede resultar incómodo, puede resultar lo que usted quiera, pero al final de cuentas los periodistas tenemos una tarea que hacer, y en esa tarea que hacer se involucran varias cosas, la información, los ejercicios de debate, de los temas de interés público, la crítica, la crítica es un ingrediente básico en las democracias. Ok, compas, como ya escucharon a Carmen Aristegui, en efecto, todos esos recursos públicos los utiliza para atacar a sus... Bueno, en primera, a los que él denomina como adversarios. Se va contra la gente inocente, obviamente, y hace show con los narcopanistas y los del Narcopri, y entre otros narcopartidos, pero pues piensa igual que ellos. Aquí la situación es que va en contra de quienes se hacen su trabajo todos los días, y son los periodistas, los activistas, las comunidades indígenas, las comunidades de su comunidad, vecinos, trabajadores, maestros y todo. Bueno, y la verdad es lamentable que siga usando este tipo de cosas para seguir matando a más gente, porque eso es lo que está haciendo. Y perdón, puede ser exagerado, pero así parece que es la señal que está mandando este desgraciado, que le puse así, y ahorita van a ver por qué, porque esto parece como un episodio de Dragon Ball, pero no el Dragon Ball Z, ni el Dragon Ball que vimos desde un principio cuando Goku era niño, sino es el Dragon Ball Super. Por cierto, el día de mañana va a haber una manifestación por el feminicidio de Lulu en Zompango, Estado de México. Voy a estar difundiendo ese video, porque es bueno que en Zompango tengan dignidad. Fíjense, es este tuit. Este es Andrés Manuel López Obrador en el 2011. Es el Goku. Antes de convertirse en Goku Black, era el Goku de esa versión. Antes de que el dragón, un dragón maligno, se apoderara de él. Y dice, mi solidaridad con Carmen Aristegui. Es vergonzoso este nuevo ataque a la libertad de expresión. No cabe duda que la mafia del poder, y estamos hablando, ¿qué creen? Antes de los tres días se va a cumplir de un año 2011. A tres días de lo que dijo este hipócrita. Que lo hizo, obviamente, para llegar a la presidencia. Que, obviamente, lo hizo para posicionarse y seguir, pues, simulando. La persona que tuiteó, nada más lo voy a llamar Noé. Y qué bueno que lo sacó Noé. Ahí en Twitter. Nada más lo voy a mencionar así. Y de verdad, compas, por eso digo que al que estamos viendo actualmente es el AMLO Black. El maligno. La contraparte de este Andrés Manuel. Que, obviamente, pues, ha de haber sido el mismo, nada más que lo contaminaron, bueno, no lo contaminaron. Le llegaron los criminales, los empresarios, y lo convirtieron en el AMLO Black. Bueno, la pregunta es ¿Qué acaso los periodistas? Fíjense nomás. ¿Hablan de las cosas íntimas de Andrés Manuel para que él se dedique a, entre comillas, defenderse? Porque si fuera una cuestión personal íntima de que tiene un ojo caído o un ojo desviado o que esté cojo o que, no sé, alguna parte física a lo mejor se entiende. Pero no le están criticando esa parte. Ni ninguna parte del cuerpo. Ni ninguna intimidad. Es por su trabajo, entre comillas, trabajo público. Política. ¿Qué ha hecho López Obrador? Pues lo que estamos viendo actualmente y